Y ahora daremos paso para conocer las condiciones climatológicas de este día. Para este día lunes 20 de julio de 2020 tendremos una salida de sol a las 5 con 25 am. Por la mañana tendremos cielos parcialmente cubiertos de nubes, experimentando una temperatura baja de 24 grados centígrados. Por la tarde seguiremos con los cielos parcialmente cubiertos de nubes, aumentando la temperatura a 34 grados centígrados. Al atardecer tendremos una puesta de sol a las 6 con 20 pm, experimentando lluvias constantes, bajando la temperatura a 27 grados centígrados. Por la noche seguiremos experimentando lluvias acompañadas de actividad eléctrica, bajando la temperatura aún más a 24 grados centígrados. Este ha sido el estado del tiempo para este día, nos vemos mañana con más acerca del clima. ¡Gracias!